Tu bandera y en tu plata 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 Y saldré de viaje Hoy, hoy, hoy Y no volveré más Hoy, hoy, hoy Y saldré de viaje Hoy, hoy, hoy Y no volveré más Y saldré de viaje y no volveré más Y saldré de viaje y no volveré más Y saldré de viaje y no volveré más Y no volveré más Y no volveré más Y no volveré más Que los días se me pasan Pero siempre estás aquí Recuerdos me acompañan Tu presencia me hace falta Las horas de los días Son incendios Hasta mi soledad La, 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 la La, 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 la La, 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 la Todo lo que yo he pasado Todo lo que yo he esperado Para ti hay lo mejor es un olvido Pero para mí es un dolor Ya no tengo la razón Por el amor, tu voz, ya todo vuelo Por el cual no te gusta, me dejaste, me olvidaste Y me trataste, me lo sé Y el destino fue la culpa De haberme enamorado De haberme enterado Como una criatura de tu falso amor Un 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 falso amor La 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 vida es un problema Se desnude a hacer Todo es algo confunde Que a mí se puede ver Un problema en todos lados A todos pies y mal Profesorado de café Todo sale mal Todos me dicen que hace muy alegre Que la vida es para disfrutarla Tantas cosas siempre suceden Tantas cosas siempre suceden Pero siempre La 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 Problemas en todos lados, a lo que vivas Contraccionando el placer, todo sale mal Todos me dicen que hace muy alegre Que la vida es para disfrutarla Estas cosas siempre suceden Pero siempre me tocan a mí Ya no puedo engañarme Ya no puedo mentirme Igual todos los problemas van a entrar, van a entrar a mí Tu reacción, amor es el fin y la tu amas Unos años de tu vida, te tienes que aguantar ¡Dale! ¡No, ahora vamos! ¡Por la mierda no! ¡Oh! ¡Saltura o mentira! ¡Resistencia o rebeldía! ¡Hace un puto sistema, a la desquiel del gobierno! ¡En contra de la miseria, contra toda la autoridad! ¡La desobediencia eterna contra esta sociedad! ¡Ahhh! 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 ¡Pon la mierda nooo! ¡Ahhh! 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 No queremos retrasados que se hacen llamar nazis! No queremos sus costumbres ni tampoco nuestros retos de bien Del camino hacia la libertad Con una cultura provincial crezco en la verdad ¡Ahhh! 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 En vida y codicia en la sociedad, ¿cómo llegaremos a la solidaridad? En vida y codicia en la sociedad, ¿cómo llegaremos a la solidaridad? ¡Ah! 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 Un congreso de chanchos mierda, hoy nos vienen a dictar Una cuantas leyes con las cuales su bolsillo han de llenar Y me vienen a decir que todo está muy bien Pero me he dado cuenta que en este país no hay ni para comer ¡La, la, la! ¡Hola, mi guacha! Ya, iua Caz, taz, 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 coach Brrrrrr Gah! 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 Ya tienes nueva falsita y un imperialismo De haber gobernado era un capitalismo Tratar de cadena loco lo que yo te he tan Un congreso de chanchos mierda hoy nos viene a dictar Una cuanta leyes con las cuales su bolsillo han de llenar Y me vienen a decir que todo está muy bien Pero me he dado cuenta que en este país no hay ni para comer y otra vez Ataca, matraca ¡Cascas, casas, 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 casas ¡Cascas, casas, 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 casas ¡Gracias! 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 No, yo no tengo nada, no, yo no tengo nada, yo no tengo luz con mi hogar, hogar. No, yo no tengo nada, 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 yo Hoy que no tienes que dar de alta, si yo te he listado mi amor No has salido de acá adentro, todavía te recuerdo Estoy a pecher enfermo, por la hora no te tengo Te he contado que he nacido con alguien que lo ha prometido No tomas tu paraíso, agua, agua, porque te fuiste buscar Porque no es mi amor, porque no te quedas de alta Si yo te he listado mi amor 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 ¿Qué es lo que haría si tu sonrisa y tu sonrisa? ¿Cómo estaría? ¿Qué es lo que haría de ti? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.